de eso, nomás dame tu opinión breve sobre esta fotografía que te voy a poner, que fue puesta hoy a las ocho y media de la mañana en la cuenta de René Bejarano. Fue un gusto poder conversar el día de hoy con nuestro secretario de Gobernación, Adán Augusto. ¿Cómo la ves, Carolina? Estamos en campaña y te digo qué otra foto te faltó, a ver si la puedes detectar, la de Claudia Sheinbaum con Dolores Padierna. Ándale. ¿No la viste? También, también hay foto de eso. Yo lo vi en la cuenta de Beto Tavira justo antes de entrar contigo en la charla astillada. Me imagino que es de hoy y ahorita alguien te tendrá que chismear, pero quiere decir que esa pareja Bejarano está muy ocupada, tiene mucho peso en la política capitalina al menos, aunque fueran derrotados por una Sandra Cuevas, pero fíjate, estamos en pleno momento electoral, en plenas campañas electorales y viendo esa foto lo que yo te pregunto es, ¿qué tanto se puede estirar la liga a la hora de hacer campaña? No lo digo por el hombre de las ligas, sino por estar metido en el tema político y no en el tema de gobernar. Porque lo único que hemos visto estas últimas semanas, Julio, es justamente eso, los favoritos en la contienda hacia el 24, faltan dos, tres años, faltan tres años. Estos, los contendientes más fuertes, lo único que hacen en fin de semana es ir a hacer campaña. Dicen que no cobran para hacerlo, dicen que es legal, pero nos lleva a la pregunta que se hacía justamente la izquierda de antaño, esa de los Bejaranos, del propio Andrés Manuel López Obrador, de la propia Claudia Sheinbaum, no sé si alguna vez de Marcelo Obrard, porque Marcelo Obrard siempre ha sido más práctico y quién sabe en qué partido estaba, igual ya estaba en el Verde o estaba en el PRI o estaba en, quién sabe dónde estaba, pero la pregunta que siempre se hacía la oposición que resistía al PRI que era omnipotente y omnipresente, que es, se puede y se debe hacer campaña desde el poder. Y siempre hubo una exigencia por un piso parejo. Y fíjate que los que llegaron a poner el piso parejo, de alguna manera hacen lucir el piso disparejo, Julio, ¿qué hacen los funcionarios que reciben sueldos, que tienen una encomienda, que tienen toda esta exposición haciendo campaña política a favor de los seis que contienden por una gubernatura, o más bien a favor de sí mismos, porque son unos perfectos desconocidos a nivel nacional. Claro. Carolina, a petición tuya está esta fotografía, que es la que has comentado. Mira, allí están Claudia y Dolores Padierna. ¿En acción todo esto movidito? Pero entonces te fijas cómo nunca le pierden los bejaranos Dolores Padierna, digo Padierna, Dolores Padierna con Claudia Sheinbaum, ¿no? Y César Augusto con René, ando un poco al revés porque a mí lo... Adán Augusto con René. Entonces, la pareja de alguna manera dice, con ninguno pierdo, aquí lo que debe de dolerle en realidad es a Marcelo Ebrard, habrá un hijo bejarano o algo así que pueda sacarse una foto con él también, o de plano algo está diciendo esta pareja de la política tan experredista y tan hecha en la Ciudad de México, tan siempre musculosa porque en realidad casi todo, pues, híjole, uno podría decir que el movimiento de mayor crecimiento en la Ciudad de México del perredismo se hizo justamente gracias a Dolores Padierna y a René Bejarano y están apoyando a la que se dice que es la favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sería Claudia Sheinbaum, y también al relevo favorito de Andrés Manuel López Obrador, que es de Tabasco, y de alguna manera están dejando fuera al Morena práctico, al de Marcelo Ebrard y de Mario Delgado, ¿no? Sí, sí.